¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends aquí en el canal. Hoy os traigo un nuevo personaje free to play, F2P, y se trata de Majin Vegeta, Vegeta con el control mental. Os voy a explicar un poquito cómo funciona este evento, cómo tenéis que realizarlo y qué personaje podéis ganar de forma gratuita. Así que agradecería para que esta serie siga creciendo, que le deis al botón de like y activéis la campanita porque os puede gustar esta serie. Y yo creo que Dragon Ball Legends, con los gráficos del Xenoverse ahora mismo, lo está petando y nosotros en el canal también. Primero, voy a recoger los regalos, ¿vale? Si no os importa, voy a recoger los regalos. Tenemos aquí un poquito de medallitas y lo que vamos a hacer va a ser, aparte de recoger los regalos, a ver, enseñaros un poquito la funcionabilidad del evento, ¿vale? Cómo funciona, bueno, esto no lo puedo recoger, ya se irá, no lo puedo recoger, cómo funciona el evento y demás, ¿vale? Primero voy a recoger las compensas y antes de enseñaros el evento, voy a hacer un summon, ¿vale? Voy a hacer una invocación que creo que nos puede ir bien. Vamos a irnos aquí y lo que vamos a hacer va a ser darle al Goku, a ver si me sale. Me gustaría que me saliese este Super Saiyan 3 porque me ha salido Tapion. Si me sale en el vídeo ya sería mucha casualidad, pero creo que eso no va a pasar, con lo cual, bueno, pues es lo que hay, ¿vale, gente? Nos ha tocado una caca de vaca, no pasa nada. Bien, evento que os voy a enseñar en Dragon Ball Legends y que os va a gustar. Vamos a recoger las aventuras y que recomiendo que lo hagáis porque los eventos tienen un límite de tiempo, ¿vale? No están siempre, pero van saliendo de vez en cuando. Un evento que has perdido puede que a lo mejor de aquí 3, 4 o 6 meses vuelva a salir, ¿vale? Así que cuidado, pero sí que es verdad que recomiendo que los hagáis al día. Os voy a enseñar cómo funciona y cómo podéis completarlo. Como veis, yo lo tengo ya, quedan 17 días, todavía tenéis tiempo, además este evento es bastante chulo. Lucha intensa, Majin Vegeta, consigue a Majin Vegeta y rompe su límite. Yo lo tengo con la estrella dorada, que significa que yo este evento, me voy a poner la pantalla aquí, significa que yo este evento ya lo he completado, ¿vale? Yo este evento ya lo he completado y solo me queda más que subir a Vegeta de nivel, de power. Tenemos un cúmulo de misiones en la cual vamos a poder conseguir medallitas para Vegeta y demás. Estas son las misiones, son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 misiones, ¿vale? Podríamos empezar por la primera. Los desafíos son casi todos los mismos. Aquí tenemos los mismos, tienes que luchar, para que completéis todos los desafíos, ¿vale? Tienes que luchar, ¿vale? Con un personaje Vegeta, yo en este caso he ido con Vegeta Ultra. Con 2 personajes o menos, no puedes ir con 3 durante todo el evento, tienes que ir con 2. Utilizar la habilidad principal de Vegeta, ¿vale? Y cambiar de personajes una vez, ¿vale? Los desafíos son aparentemente los mismos. Aquí tenemos los mismos más que el último desafío. En vez de cambiar de personaje, lo que tienes que hacer es esquivar. Esquivar una vez y con eso ya te cuenta el desafío. Luego tenemos la tercera misión, que es lo mismo, ¿vale? Pero en vez de esquivar, cambiar de personajes dos veces. Y completaremos todos los desafíos. Hay que hacerlo, ¿vale? Hay que completar todos los desafíos. Lo mismo, ¿vale? Pero esquivar dos habilidades. Los desafíos son casi los mismos. Llegamos al final, ¿vale? Aquí tenemos que realizar cambios protectores. Los cambios protectores son cuando te está pegando, tú cambias de personaje y empuja a tu personaje, ¿vale? Con el otro. Eso es lo que tenéis que hacer. Como veis, lucha usando Vegeta, 2 personajes o menos, acierta con la técnica especial de Vegeta, realiza cambios protectores y vence sin usar cadena devastadora. Sin reunir las 7 bolas de dragón y sin utilizarla. Una vez hacéis este último combate, se os desbloquean 3. Son bastante fáciles también los desafíos, ¿vale? Lucha usando a personajes de Vegeta, 2 o menos, acierta con la vida especial, vence sin usar cadena devastadora. Podéis hacer todos los desafíos menos la cadena devastadora, utilizarla si os veis mal, ganar y subir de nivel el personaje y luego completar los desafíos sin utilizar cadena devastadora, ¿vale? ¿Cuál es el Maging Vegeta? Pues este de aquí, que a mí me parece tremendo. En cuanto a diseño, es tremendo. Es espectacular el personaje. La verdad que yo lo veo bastante, bastante espectacular. Vamos a entrar en Dragon Ball Legends, ¿vale? Y os voy a enseñar, bueno, más o menos el nivel de poder que tiene. No tiene un poder muy alto en la tabla, está más o menos un poquito a la mitad, ¿vale? Con lo cual, bueno, está por detrás de Kefla. Está por delante de Zamasu Legends Limited con el brazo roto. Con lo cual, pues bueno, es un personaje que está ahí y que te puede servir para ciertos eventos. Es buenillo el personaje, pero tampoco es una cosa del otro mundo. Tenéis aquí al señor Vegeta, como estáis viendo. Es tremendamente increíble el personaje. O sea, es decir, a mí me parece una barbaridad. En cuanto a diseño y demás, tenemos el potenciador de almas. Yo lo tengo todo subido. Una vez consigáis el personaje, ya es hacer el evento, hacer el evento. Como por ejemplo, el que vamos a hacer ahora mismo, que es, pues bueno, contra Goku Super Saiyan 3. Vamos a utilizar al Vegeta para que lo veáis y veáis un poco cómo se mueve este personaje en combate, ¿no? Este evento es gratuito, ¿vale? Este evento es completamente gratuito, gente. Podéis hacerlo las veces que queráis. El evento está bastante bien. Y además, tenéis 17 días, con lo cual todavía podéis subirlo a 14 estrellas. A mí me gusta tener los personajes a 14 estrellas, ¿vale? Con lo cual, os recomiendo que lo juguéis, porque es un evento bastante entretenido, bastante chulo. Y que yo creo que os va a gustar y os va a entretener bastante. Veis el moveset que tiene. Veis cómo el control mental baja el daño recibido y aumenta también el daño. Cómo está pegando bastante fuerte ahora mismo. Y vamos a ver si podría hacer la habilidad especial. Más que nada para que la veáis. ¿Vale? La habilidad especial. Venga, espíritu imponente, recuperando aquí, daño infligido superior. Ahí lo tenemos. No nos va a matar porque la diaria es muy fácil, ¿vale? La diaria es muy fácil y que nos elimine... Bueno, puede ser algo... Creo que es algo complicado, ¿eh? Que nos elimine. Pero bueno, vais a ver también la habilidad especial. A ver si ahora me deja lanzarla. Voy a esperar para hacer un vanish. Y a lanzar la habilidad, como tenéis ahí. Y cadena devastadora para terminar el combate. Yo tengo todos los desafíos hechos. Por lo tanto, el personaje lo tengo bastante subido. Y bueno, este es el evento gratuito que os quería enseñar de Vegetta Majin. Es importante que le deis al botón de like y activéis la campanita. Sobre todo porque voy a enseñaros todos los personajes o todos los vídeos posibles de personajes que podéis conseguir gratis. Lo voy a hacer de una manera, como estáis viendo, rápida, fácil y sencilla. Para que podáis acceder al personaje y podáis, por ejemplo, conseguirlo. Como habéis visto ahora mismo, ¿no? Que el evento de Majin Vegetta se ha completado enseguida. Recomiendo que hagáis las diarias y lo hagáis todo para tener energía, como yo tengo ahí arriba. Para poder realizar, pues yo que sé, para poder realizar ciertas misiones. Como por ejemplo yo aquí, que puedo darle a 100 y conseguir piedras para poder comprar las superalmas de Vegetta. Porque después de hacer el evento en el mercado vais a poder ampliar de estrellas a este Vegetta, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora mismo. Lo que hago, lo hago con conciencia, ¿eh? Es decir, no he gastado 100 de energía porque me ha llegado a la gana, sino porque tengo bastante, tengo de sobra. Y esto me lo puedo permitir, pero no recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Una vez completado esto, hemos ganado 199 medallas. Con lo cual, nos vamos a ir a Oak, nos vamos a ir a Mercado, para que veáis. Y aquí vais a tener el evento de Vegetta, ¿vale? Me ha salido aquí... ¡Epa! La gente que sigue en Twitch. Vais a tener el evento de Vegetta. Lo vais a tener por ahí. Vamos a ver si me sale, si me carga. Vale, lo buscáis, que es este. Y aquí os debe de salir para conseguir... Bueno, yo en este caso tengo de todo, con lo cual... ¡Fuera! Vais a poder conseguir... Yo voy a comprar un montón de esferas para poder subir de nivel los personajes. Vais a poder conseguir un poquito de superalmas de Vegetta. Con lo cual vais a poder subir varias estrellas al personaje. Una vez hayáis terminado esto, lo único que tenéis que hacer es, como yo estoy haciendo, hacer diarias. Todos los días entrar y hacer la diaria, ¿vale? Eso os va a ayudar bastante a poder subirlo de estrellas y a poder subirlo al máximo. También hay logros. Os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Estoy gastando ahora mismo las moneditas para que lo veáis. Y os voy a enseñar los logros, que es la parte final también para subir al personaje. Esto lo tenéis que tener en cuenta. Lo podéis hacer también del tirón. Podéis hacer una batalla repetida varias veces para poder adquirir los logros y adquirir, pues bueno, ese personaje al máximo de estrellas. Nosotros vamos a ir a eventos, no, eventos no, me he equivocado, a misiones, ¿vale? Vamos a ir a misiones y tenéis aquí las misiones de Mage y Vegetta. Donde podéis conseguir mil, ¿vale? Si hacemos seis misiones de lucha intensa o si hacemos diez, ¿vale? Luego hay que subir, bueno, hay que romper el límite a siete más. Luego completar tres luchas extra, que son las diarias, ¿vale? Luego subirlo de amistad a la categoría cinco y con eso ya, pues yo creo que el personaje y el evento estaría todo completado al máximo, ¿vale? No es necesario que lo subáis de amistad si la habéis subido todas las estrellas. Pero estas luchas sí que tenéis que hacerlas para potenciar el personaje. Yo no lo tengo potenciado, con lo cual ya iré haciendo luchas, ya iré haciendo cositas y ya iré completando desafíos. Quiero que en Twitter me pongáis también vosotros cómo tenéis vuestro Vegetta en el caso de que lo tengáis. Bueno, que me están dando las diarias en el caso de que lo tengáis. Y espero que os haya servido este tutorial. Si os ha servido podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros al canal si no lo estáis para más Dragon Ball Legends y para vídeos rápidos. Me interesan vídeos rápidos que entendáis y fuera. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vemos en un siguiente vídeo de Dragon Ball Legends. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.